¡BENDICIONES! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un buen hombro. Lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, pensábamos que Osiris estaba en peligro. Teníamos todas las razones para pensarlo. Al fin y al cabo, el man se había bebido un mes café. ¿Vale? Una taza de té hecha con los remanentes de un dios muerto. El último dios del dolor. Y ha sido confirmado por Nezarek que definitivamente está en peligro. Durante la incursión podemos escucharlo y esta nos dice... Como he deducido, apenas quedaba nada de mí que el testigo pudiera recoger, hablando de sus remanentes, los que la reina bruja escondió y maldijo. Dice... ¿Alguien ha sufrido por las piezas que cogió? Me pregunto si podría localizarlas. ¿Sabes por casualidad quién se las llevó? Considero la información como una compensación por mi muerte prematura. Mithrax experimentó con las reliquias de los remanentes de Nezarek hasta que obtuvo la esencia para hacer una taza de té con la que logramos despertar al hechicero Osiris. Y ahora Nezarek nos ha confirmado y nos ha dejado caer lo peligrosas que son. Y el hecho de que Osiris las haya tomado indica que está en más que grave peligro. Seguimos sin saber exactamente lo que eso significa, pero el control de Nezarek sobre todos aquellos a los que ha llegado a atemorizar con sus pesadillas es increíble. El alcance de su control también es impresionante. Y que Osiris, aunque quizás no haya sentido nada, que no haya mostrado ningún efecto, pues no significa que no vaya a ocurrir nada. De hecho, después de esos comentarios de Nezarek, es de esperar que Osiris tenga algún... Sí, no sé qué va a pasar con él, vamos a dejarlo ahí, pero algo va a pasar y definitivamente debemos estar alerta. Así que decidme qué opináis vosotros sobre esto, qué puede ocurrir, cómo podríamos ayudar hoy. Lo que opináis sobre todo esto. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.